...no solamente en materia económica, el desarrollo en general de toda la comunidad ha sido de vital importancia y por eso se lo queremos comentar esta noche y compartirlo con ustedes. Estarán parte importante de este proyecto, son muchas las personas, muchas las instituciones que están trabajando en ProSol y esta noche queremos que usted conozca parte de este gran proyecto. Bienvenidos a Desafíos, veamos el siguiente reportaje introductorio y luego sí, le presento a los invitados que me acompañan esta noche. Sololá, considerado uno de los departamentos de Guatemala con más belleza y riqueza cultural, hace 10 años atrás mantenía un nivel de pobreza del 75% y de pobreza extrema de 32.6%. Según la encuesta de empleos e ingresos del Instituto Nacional de Estadística 2002, en donde las mujeres representan el 50% de la población, la mayoría en condiciones de analfabetismo que casi duplica el promedio nacional. En ese contexto, nace en el 2009 el Proyecto de Desarrollo Económico Rural de Sololá, ProSol, en las regiones étnicas Sutuil, Quiché, Cachiquel, que abarcan los 19 municipios con el objetivo de fomentar el desarrollo de los principales motores económicos a través de la generación de empleo, la creación de riqueza, el incremento de la producción y el aumento de la empresarialidad. ProSol enfocó su intervención en los componentes de cadenas agrícolas, turismo, desarrollo empresarial e inversiones público-privadas y en los ejes de respeto al ambiente y equidad de género. El proyecto, ejecutado por medio del Consorcio del Centro de Estudios y Cooperación Internacional, CECI, y la Sociedad de Cooperación para el Desarrollo Internacional, SOCODEVI, gracias al financiamiento de la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional, ACDI, ha cambiado la vida de miles de mujeres y hombres con múltiples historias de éxito, realizando este año seminario el Jex por ruedas de negocios que incrementaron las inversiones en el departamento. Este proyecto se ha convertido en un verdadero ejemplo que hoy en Desafíos le damos a conocer. Desafíos le damos a conocer. Que la iniciativa nos puedan comentar, no solamente lo que pasó desde 2009 hasta la fecha, sino todo lo que se viene para ProSol. Me da muchísimo gusto presentar a quien nos acompaña en esta noche. Es Gaby Proto, que es directora del proyecto. Gaby, bienvenida, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Y Juan Ernesto Celada, que es el responsable de este proyecto de algo fundamental, las alianzas público-privadas. Juan Ernesto, ¿cómo está? Bien, bien. Bienvenidos. ¿Cómo les va? Gusto saludar. Ya estamos lunes por la noche ya. Por supuesto. Saludando, por supuesto, a la gente a esta hora que antes de irse a la cama quiere ver nuestro programa. Bueno, nos cuenta Gaby, ¿qué es ProSol? ¿De qué se trata? ProSol es un proyecto de la cooperación canadiense, proyecto de desarrollo rural económico de Zolola. Y es una petición del gobierno de Guatemala hacia el gobierno de Canadá. En 2008 se solicitó un apoyo por el departamento de Zolola. Y así el gobierno de Canadá, de manera positiva, lanzó un concurso en Canadá. Y es dos organizaciones canadienses, el CECI y el CODEV, un consorcio, que ganó el concurso para implementar el proyecto ProSol en el departamento de Zolola. ¿Qué vio el gobierno canadiense? Porque ha sido un aporte básico y elemental para que esto se pueda echar a andar. ¿O qué lo motivó a decir, este es el proyecto en el que queremos participar, con este proyecto queremos sumarnos y cooperar? Hay un equipo de expertos tanto del gobierno de Guatemala, CGPlan, con expertos de la cooperación canadiense, donde diseñaron las grandes líneas de qué se necesitaba por el departamento de Zolola. Y de ahí se diseñó el proyecto y cuatro componentes claves salieron del proyecto, que es la componente de agricultura, la componente del turismo, de desarrollo empresarial y la componente de inversión pública y privada, que en esto aquí el compañero va a poder dar más explicaciones sobre este componente. Bueno, que es fundamental. Arranca en el año 2009, habrán pasado muchas cosas importantes, a grandes rasgos, ya vamos a hablar en detalle, a hacer un balance de lo que ha ocurrido. ¿Cuál considera usted que ha sido el aporte más importante que ha tenido ProSol para esta región desde que arrancaba? Pues vean, nosotros valoramos que un aporte importante en primera línea fue alinearnos a la política de gobierno. Bien. Es decir, el proyecto de cooperación no vino a hacer sus propias cosas, tomó en consideración la planificación estratégica del departamento, que era clave en ese momento, es la PET que le llaman, y especialmente esa apertura de no traer proyectos ya preconcebidos, de tal manera que la planificación participativa con los actores de Zolola fue clave y eso nos abrió la puerta para generar lo que nosotros le llamamos el factor de éxito, alianzas público y privadas en todo nivel. Eso es lo que más valoramos porque nos sumamos al esfuerzo de los zololatecos y eso creo que nos ha sido reconocido por muchos actores que fueron aparentemente los beneficiarios, pero más que eso fueron los socios del proyecto. Juan Ernesto, si tuviéramos que definir cómo se dinamizó la economía y en general el sistema de los pequeños municipios de esta región, ¿Hubo crecimiento? ¿Qué pasó a partir de que llega el proyecto? Y, bueno, con el correr de los años, por supuesto, los avances que se han dado. Claro. Vea, lo que sucede es que en los municipios en todo el país hay una planificación que es responsabilidad de CEGEPLAN, la cual todavía no reflejaba mucho el tema económico. Es decir, estaba muy débil, muy incipiente, digamos, porque las condiciones del país así lo presentaba y por eso lo que hizo fue profundizar en el tema económico, en los municipios donde nosotros apoyamos a CEGEPLAN. De tal manera que eso estimuló a las municipalidades para pensar que eso es un eje y un rol en el cual es una responsabilidad de ellos. Y aquí hay una cosa interesante en este tema, es que en la medida que se forman más empresas en los municipios, hay más reporte de ingresos propios a las municipalidades. Y eso inmediatamente les favorece en el situado constitucional. De tal manera que ahí hay un estímulo para las municipalidades en desarrollar más lo que le llaman algunos el clima de negocios en el municipio. Y eso fue, decantó en que algunos municipios empezaron a aportar recursos financieros para proyectos de cooperación pública y privada, interpretando lo privado como las cooperativas, las asociaciones, los comités y algunos empresarios, pues, digamos, modelos que hemos encontrado ya y muy comprometidos con el departamento. Bueno, Gaby, indudablemente, más allá de lo económico, hay que hablar de lo que implica empoderar a las familias, a estas comunidades con herramientas, sobre todo sabiendo que alguien quiere ocuparse de sus problemas, escucharlos y adaptar un modelo para tratar de cambiar sus condiciones de vida. Esto es un aporte elemental dentro del proyecto. Exacto. El proyecto que busca es desarrollar modelos que son replicables. Entonces, la inversión inicial, el proyecto la hace para desarrollar que sea parcela demostrativa a nivel de agricultura o modelo de intervención de imagen urbana, para dar ejemplo el modelo que después... Para saber que sirve, que funciona. Que funciona y después los mismos beneficiarios pueden, con su dinero, recursos que son limitados en general, entonces buscamos modelos que sí, no son costosos y que después los mismos beneficiarios pueden replicarlo o las municipalidades, si hablamos de infraestructura, de imagen urbana o otro tipo de inversión clave para estimular, digamos, la economía local. ¿Tenía algún tiempo determinado cuando arrancó? Empezó en el 2009. ¿Tenía algún tiempo estipulado el proyecto? ¿Cómo se calcula? Es un proyecto de seis años. Estamos a punto de terminar en marzo de 2015. Podemos decir que esta primera fase ya está para concluir. Estamos muy orgullosos de los resultados que hemos logrado y, por supuesto, es por la buena participación de los socios al proyecto, que estos éxitos realmente no es solo del proyecto, pero de toda la gente que aporta, que lo hace posible, obviamente, para poder financiarlo. ¿Y de qué tipo de proyecto estamos hablando? Ya vamos a hablar un poquito de las alianzas público-privadas, pero a grandes rasgos. ¿De qué proyectos hablamos? Proyectos de desarrollo competitivo de la agricultura, café y hortalizas, y el proyecto de turismo, que se trata del tema de imagen urbana, infraestructura turística y el desarrollo empresarial, especialmente para jóvenes y mujeres rurales. En esencia, de eso se trató el proyecto. Bueno, vamos a hacer la primera pausa. Qué interesante realmente poder compartir estas impresiones de cosas tan interesantes para la región, para los municipios, pero por sobre todas las cosas para las personas que habitan en ese lugar y que han visto un cambio radical con este modelo, con ProSol desde el año 2009, este trabajo que ha sido posible gracias a la cooperación, por supuesto, de muchas instituciones y sobre todo de Canadá para que realmente pueda funcionar. ¿Cuáles son los objetivos que siguen después que termine esta primera fase y muchas otras cosas que se desprenden de ProSol? Lo platicamos esta noche en Desafíos luego de la pausa. ¿Le resulta difícil ver por la noche? ¿Le molesta el reflejo de luces en su dirección? El atardecer y el ocaso son muy oscuros para sus gafas y con el reflejo se le dificulta ver bien. Usted necesita claridad visual. Usted necesita Night View NV, las gafas reductoras de reflejo que convierten lo borroso en claro. ¡Hasta en la noche! ¡Wow! Es más brillante, no hay reflejo. De hecho, puedo ver en la noche. Al igual que las gafas para el sol, bloquean la intensidad solar. Night View bloquea además el reflejo de faros de autos y en la calle. El secreto es una cubierta amarilla especial que bloquea la luz azul y esta es la causa del molesto reflejo nocturno. Y manejar con Night View en la noche sería de mucha ayuda. Con estos lentes me siento más confiada. Simplemente cuando manejo o cuando voy al cine. ¿Manejar en la lluvia te resulta difícil? Con Night View NV es más fácil y cómodo ver bien. Night View NV protege sus ojos de rayos ultravioleta A y B para que sus ojos siempre estén seguros. Así que no espere más, levante el teléfono y llame ya. Le invitamos a ver. A aprender. A descubrir. En el primer y mejor programa de la actividad agroindustrial en Guatemala. Visión Rural. Donde la opinión es de los expertos. Véalo los domingos a las 8 y media de la mañana y los sábados en su repetición a las 4 y media de la tarde. Solo por Guatevisión. Cero Ice es un novedoso tratamiento que ha demostrado eficacia contra celulitis, flacidez, acumulación de grasa en áreas localizadas, venas várices y trastornos linfáticos. Cero Ice aplica todos los principios de la crioterapia y te permite tener un cuerpo esbelto y una figura envidiable en poco tiempo y a un bajo costo. Aplica Cero Ice en tu abdomen, cadera, cintura, espalda, brazos y despídete de la grasa. Así que no lo pienses más. Cero Ice es tu mejor opción. Y si llamas en este momento te llevarás un segundo tratamiento sin costo adicional. Así es. Obtén dos meses de tratamiento por la compra de uno. Acepta el reto y estiliza tu figura con Cero Ice. El manejo y envío de tu pedido es completamente gratis. No esperes más. Llama ya. Segundo bloque de desafíos, muchas gracias por seguir con nosotros. No se olviden nuestras redes sociales, sobre todo la gente que nos ve en Estados Unidos y también nos están viendo en Canadá a través de Centroamérica TV. Nuestro programa también logra llegar hasta ese territorio y estamos muy agradecidos justamente con la cooperación canadiense por haber echado este proyecto a andar aquí en Guatemala para una región tan importante a todos los niveles. No solamente el turístico, sino a nivel agrícola. Y están con nosotros quienes han participado activamente y lo siguen haciendo dentro de ProSol y son, si acaba de sintonizarnos, se los presento nuevamente, Gaby Broto, que es el directora del proyecto y Juan Ernesto Celada, que está dentro del área de Alianzas Público-Privadas. El responsable de ese sector tan importante del que vamos a hablar en un ratito. Recién hablamos de algunos proyectos concretos, pero si tuviéramos que decir algunos de los resultados que ustedes han percibido que se lograron y que estaban dentro de estos objetivos en esta primera etapa. ¿Cuáles han sido esos resultados, Gaby? Bueno, hemos trabajado con más de 3.000 productores, 1.500 productores de café y 1.000 productores, 1.500 productores de hortaleza. Y todos los productores con quienes hemos trabajado hemos mejorado todo lo que es la parte de conservación del suelo, la buena utilización del suelo con buenas prácticas. Y eso hizo que la mayoría de los productores con quienes hemos trabajado en el sector del café hemos logrado hasta 500% más de productividad, solo para mejorar el manejo de la plantación con renovación o recepa. Al nivel de horticultura hemos invertido mucho en el sistema de riego, riego por goteo, para un mejor uso del agua. Y eso también hace que los productores puedan producir al año y logran hasta 35% más de ingresos. Entonces, para nosotros es muy importante para las familias. Un 30% más de productividad significa un impacto significativo en la bolsa de las familias. Y la mayor parte de los productores con quienes trabajamos son muy conscientes de que estos ingresos se tienen que ir por la familia, mejorar las condiciones de la familia. Y los estudios que hemos hecho también en Pagalelo demuestran que la inversión de los productores, si mejoran sus ingresos, va directamente a la familia. Entonces, para nosotros es un logro importante de mencionar que sí se mejora la economía, pero se refleta al nivel de la familia. ¿Cómo se integra aquí el concepto de alianzas público-privadas, que son fundamentales y es un modelo del que muchos venimos hablando, sobre todo en este programa, y resulta fundamental para el crecimiento y el desarrollo de varias regiones? En ese tema, pues hay varias empresas allá en, por ejemplo, en su lado, operan más o menos arriba de 5 exportadoras y hay algunas que han tomado ese desafío y justamente es valorar, por ejemplo, el trabajo de las mujeres dándole un plus al precio del kilo producido de vegetales y se está convirtiendo en fondos rotativos de la comunidad. Por otro lado, hemos hecho alianzas, por ejemplo, con la empresa Bayer CropScience, que aportó también algunos recursos técnicos y financieros para desarrollar mejor el uso de los agroquímicos que son las fuentes contaminantes del lago. En otros casos, pues las municipalidades han aportado también recursos frescos para aumentar y completar los sistemas de riego que Gaby estaba mencionando. Ustedes hablaban que estamos en una primera etapa, eran 6 años, ¿la idea es poder continuar en el lugar o es ya este modelo replicarlo en otras regiones del país? ¿Cómo sigue? Bueno, los modelos son replicables y hemos cofinanciado con el Ministerio de Agricultura diferente manual de conservación del suelo, de uso del suelo. La idea es que todas estas herramientas que se desarrollan del proyecto se pueden utilizar a nivel nacional. La intención del gobierno de Canadá es de seguir en Guatemala, por supuesto, y tiene también interés de seguir en Zololá. La manera que se va a desarrollar la cooperación, todavía no tenemos precisión en eso, pero estamos seguros que sí vamos a tener oportunidad de poder seguir trabajando en Zololá. Porque los resultados han sido muy buenos. Los resultados han sido muy buenos, pero la evaluación del gobierno de Canadá está en curso ahora, en marcha, y después de eso vamos a ver cómo se concretiza la continuación. Le pregunto a ambos, porque cuando uno echa a andar un proyecto que siempre tiene objetivos muy claros y muy precisos, por ahí surgen, no inconvenientes, pero sí algunos obstáculos que hay que superar, pautas culturales que a veces hay que romper para entrar de lleno con estas nuevas estructuras. ¿Qué fue lo más complejo para poder superar cuando llegaron con esta iniciativa? Estamos hablando, usted decía, más de 3.000 productores entre café y otros productos. ¿Qué fue, desde el punto de vista de los dos, lo más difícil de superar a la hora de plantear ProSol? Pues vea, creo que lo más difícil de romper es que, como cualquier departamento, pero Zololá particularmente, está muy atomizado. Muchas organizaciones haciendo lo mismo, varias instituciones casi haciendo lo mismo, y el habernos sentado a analizar las cadenas productivas de valor junto a los productores, creo que empezó a dar esa visión compartida. Es decir, había más de 30 organizaciones de café, por ejemplo, haciendo lo mismo, compitiendo por lo mismo. Entonces, ahí fue quizás el eje interesante para ProSol, y la otra cuestión fue asignarle nuestra cooperación al que tiene el mandato del tema que es Anacafé. De tal manera que ProSol no entró de manera paralela, sino más bien darle, fortalecer, robustecer el mandato de las instituciones privadas como Anacafé y las públicas como el Ministerio de Agricultura. Y quizás aquí voy a aprovechar, Ricardo, para comentar el tema de replicación. Segeplan ha valorado que ese tema lo puede trasladar a otras regiones, como la cuenca del río Polochic, que están haciendo esfuerzos. Hay una conflictividad social ahí, pues, preocupante, fuerte. Y al notar esto, ellos dijeron, mire, esto puede ser una pauta para que otras regiones pudiesen entrar en el mismo modelo. ¿Y la mayor satisfacción cuál fue? Bueno, yo pude compartir un poquito la receta. A ver. El consorcio, la manera que trabajamos es de manera participativa. Entonces, siempre buscamos para evitar justamente conflicto o una visión diferente de sobre cuál... Una comunicación horizontal, ¿no? Exacto. Llegar a imponer una regla y así se debe hacer. Entonces, por la mayoría de los proyectos de imagen urbana, hasta 15 consultas hemos hecho para tener hasta la consulta en el diseño, en el manejo, en la visión. Entonces, hay mucho esfuerzo del proyecto, del equipo, para siempre involucrar a todo nivel, a la población, que sea tanto el gobierno, sociedad civil, los beneficiarios de un proyecto, de una intervención. Que lo sientan propios. Que la comunidad lo sientan propios. Y es la única manera de garantizar la sostenibilidad, es de involucrar a la gente desde el inicio. Así que, cuando termina el proyecto, tenemos la satisfacción que la gente va a seguir manteniendo y continuando los esfuerzos que hemos hecho conjuntamente, porque desde el inicio se tomó en cuenta la participación de ellos. Y creo que es eso la receta para evitar problemas en el transcurso de la implementación de un proyecto. Bueno, excelente la idea. Y vamos a hablar en un ratito nada más de un concepto muy interesante, es el fan trip, de qué se trata esta ruta del sabor, cómo descubrir, cómo redescubrir quizás todo lo que esta región nos puede brindar. Eso lo dejamos para el último bloque. Gracias a usted por acompañarnos. Insistimos, redes sociales que están siempre activadas para que usted nos pueda dejar sus comentarios. Y siempre es muy amable porque, bueno, nos gusta mucho saber cuál es el pensamiento. Y si usted tiene algún tema para sugerir, también siempre es bienvenido. Así que hacemos una pausa, no se vaya. Hasta noche en Desafíos, hablando de ProSol. Mayor tamaño y potencia, mejores erecciones y por más tiempo. Presentamos a Soberon. Soberon incrementa la potencia masculina, aumenta la duración de la erección, restablece la vitalidad y aumenta la confianza sexual en las personas que lo usaron. Ahora me siento como cuando tenía 18 años. Desde que mi marido toma Soberon, hemos cambiado juntos. Soberon es 100% natural, no tiene contraindicaciones. Mejora la potencia sexual, aumenta la fuerza y la duración de la erección durante el acto sexual. Los fines de semana ahora son para nosotros, porque una dosis dura hasta 3 días. Para erecciones fuertes y duraderas, para un mayor tamaño y potencia. Soberon, la nueva fórmula para su vigor sexual. Llame ahora. Ordene Soberon a un precio excelente y reciba 20 tabletas totalmente gratis con su orden de Soberon. Tenga una vida sexual plena con Soberon. Y recuerde, Soberon, una hora antes para 60 horas de placer. Goce ahora. Llame ya. Estamos presentando Molding Control Plus. La primera prenda de vestir exterior, con control en la zona abdominal, fusionada con la técnica delgazante más famosa del mundo, la yesoterapia. Observe el cuerpo de esta mujer. Observe los depósitos de grasa localizada en el abdomen. Un minuto después, observe el cambio. Esta reducción es instantánea y sucedió en cuestión de segundos con Molding Control Plus. Comuníquese ya y reciba dos prendas por el precio de una en esta oferta especial de televisión limitada para las primeras órdenes. Pero espere. Llamando ahora mismo al número de su país, reciba sin costo adicional esta lámina de yeso endurecida y lista para ser utilizada. Esta lámina convertirá su Molding Control Plus en la más avanzada y práctica faja de yeso del mundo. Bueno, muchas gracias por seguir con nosotros en Desafío. Preste atención a la siguiente pantalla porque quiero comentarles algunos de los aspectos más relevantes entonces y de los grandes retos que tenía este proyecto y que se han conquistado. Hasta el momento, entre otras tantas cosas, aumentar los ingresos de productores de hortalizas y de café, crear empleos y nuevas oportunidades empresariales especialmente para jóvenes, establecer nuevas infraestructuras y atractivos para el turismo, facilitar alianzas y colaboraciones público-privadas, instaurar procesos de planificación departamental y desarrollo económico que han mejorado, por supuesto, con la asignación de roles en cada una de las instancias. Algunas de las tantas cosas que se ha conseguido con este proyecto de desarrollo económico rural allí en Sololá. Bueno, este fan trip, ¿de qué se trata? Esta ruta del sabor, esta invitación que nos están haciendo para descubrir este lugar. Cuéntanos. Bueno, se hizo un primer fan trip hace dos semanas y Guatevisión nos acompañó, gracias. El objetivo es dar a conocer nuevos productos turísticos que están enfocados al turismo comunitario, donde el beneficio es para la comunidad. ¿Directamente? Directamente. Y de ahí se está previsto otro fan trip, que es un viaje de familiarización, se dice, y estamos invitando a tu operador y agencia de viaje de Canadá, así que la prensa también de Canadá, que van a venir a conocer, vamos a guardarlos durante siete días en el departamento de Sololá, para que puedan conocer todo lo que tienen que ofrecer el turismo. Y después ellos van a regresar a Canadá y quieren abrir nuevas líneas de viaje, para que puedan aprovechar los viajes de los que visitan Guatemala, de conocer otra particularidad de Guatemala, otra intimidad, digamos, que busca un turista, un extranjero. Por ejemplo, la ruta del sabor se trata de rescatar la gastronomía maya, la gastronomía maya que es poco conocida y que cuando llegamos aquí tenemos interés de conocer lo que existe o lo que existía. Y se hizo un trabajo importante de investigación para justamente elaborar el plato típico. Y la ruta del sabor se trata de hacer esta experiencia con las comunidades, con grupos de mujeres, donde vas a tener una experiencia de poder tortillar o de hacer otro plato típico con las señoras, donde te van a dar elementos culturales, no solamente de la comida, pero las leyendas, los cuentos, y te abre la comunidad y es una manera muy interesante de viajar. Y queremos eso, no queremos tanto un turismo masivo, pero queremos un turismo constante que tiene esta sensibilidad a la cultura. Que realmente hay mucho público que busca este tipo de cosas. Nos fascina, nos fascina conocer otros platos, entonces el proyecto se enfocó para dar muchas capacitaciones a las señoras para manipulación de alimentos, innovación de platillos, y ahora podemos hablar de fusión de culinaria en Sololá, de diferentes corrientes que venían a influir en la comida. Bueno, aquí estaremos listos para recibir a esos canadienses que van a hablar maravillas, seguramente fue este viaje aquí por nuestra maravillosa Guatemala. Queda poco para que el proyecto termine. Termina en 2015, ¿verdad? Sí. Y bueno, ¿qué falta? Decir para completar, bueno, falta mucho, ya les voy a tener todo lo que nos falta, pero nos va a faltar tiempo, tiempo es lo que falta. Pero a grandes rasgos, ¿cuáles son esos grandes retos todavía para este proyecto, Profesor? Para Profesor, un reto es institucionalizar esto, que los socios lleguen las buenas prácticas, las lecciones aprendidas, las tomen, les den continuidad, pero un reto importante, Ricardo, allá en Sololá, es el tema ambiental, es el tema de la contaminación y la gestión del riesgo. Es decir, ninguna sociedad, ningún pueblo puede desarrollarse económicamente si tiene esas amenazas. De tal manera que el tema ambiental, Profesor hizo una contribución para otro proyecto que esperamos arranque pronto, porque debería de ser una prioridad nacional, por ser un destino de alto nivel. De tal manera que el tema ambiental, sin descartar el tema educativo, porque estamos creciendo muy rápido, y eso da lugar a efectos muy grandes en el problema central. En esos dos me quedaría yo, y la institucionalidad de Profesor, para que las instituciones, pues, se dan cargo de las responsabilidades que les corresponden. Último segundito, Javi, ¿qué quisiera decir, ya para cerrar el programa? Probablemente, en la misma línea de desafío, invitamos a otro cooperante o el sector privado a unir esfuerzo con nosotros, tanto por el tema ambiental, usted sabe que el lago está en una situación crítica, y el ProSol hizo, creo, atractivo a otros donantes y otro, el sector privado, entonces, motivamos a seguir la inversión en Sololá, porque sí se necesita, y que hay las condiciones para invertir y coordinar con todas las diferentes instancias, creo que ya el ProSol ya abrió este camino, y entonces, necesitamos para que siga la inversión allá en Sololá. Muchísimas gracias y felicitaciones por el proyecto a ambos, están haciendo las cosas muy bien, y sobre todas las cosas están ayudando mucho a la comunidad de ese país, y eso es fundamental, de esa región maravillosa, ¿verdad? Y en definitiva, toda Guatemala. Muchas gracias a usted por acompañarnos, los esperamos la próxima semana, como siempre, temas interesantes para volar en desafíos, soy Ricardo García Santander, y un placer que usted esté en sintonía. Gracias. 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 Gracias.